Consolida un trabajo que fue iniciado hace casi cuatro años por la senadora Susana Hart con la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas los mismos derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas en los apartados A y B del artículo segundo constitucional. Por tal motivo, fue necesario llevar a cabo un trabajo legislativo para la armonización de las leyes secundarias que ya reconocían los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Celebro que la Comisión de Asuntos Indígenas y la Comisión de Estudios Legislativos Primera que preside la senadora Gloria Núñez hayamos avanzado en este asunto pendiente y que el día de hoy estemos presentando estos dictámenes por el cual se armonizan 50 leyes. Fue intenso el trabajo legislativo y merece en especial reconocimiento la senadora Celeste Sánchez Ujía y Susana Hart así como el senador Miguel Ángel Mancera. Con ello podemos afirmar que el Senado de la República ha contribuido a resacir desde el más alto nivel normativo la deuda histórica que el Estado mexicano adquirió desde su conformación con las personas descendientes de pueblos originarios africanos cuyos ancestros fueron traídos de manera forzada a lo que hoy es el territorio nacional para ser explotados en trabajos extenuantes. Todo ello sin compensación ni reconocimiento alguno para ellos ni a las generaciones futuras. Desde hace más de dos décadas el movimiento afromexicano sustentó que sus demandas en documentación y estudios de la presencia histórica y contemporánea de los pueblos y comunidades afromexicanos. Al igual que en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, hoy por lo menos en lo que atañe a las leyes y normas se han resarcido derechos de los pueblos afromexicanos y de sus organizaciones. El otro dictamen que las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera han aprobado para su presentación ante la Asamblea es la reforma al artículo 12 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que la Secretaría de Cultura forme parte de su Consejo de Gobierno. Y habremos de votar un tercer dictamen al que me quiero referir, que es cambiarle el nombre a la Comisión de Asuntos Indígenas por la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Con lo anterior pido su voto a favor de estos dictámenes y de una vez por todas hacer justicia a los pueblos y comunidades afromexicanos. Muchas gracias. ¡Vivan los pueblos afromexicanos! Gracias. Como lo permite el artículo 198 del reglamento del Senado.